El estudio realizado por las Universidades Nacional de Bogotá, Sergio Arboleda y Nacional Abierta y a Distancia, demostró que los usuarios del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá tienen una exposición personal cinco veces menor a contaminantes PM2.5 que los usuarios del Transmilenio en Bogotá. El estudio Exposición Personal a PM2.5 en los sistemas de transporte masivo de Bogotá y Medellín, de las Universidades Nacional de Bogotá, Sergio Arboleda y Abierta y a Distancia, concluyó que los usuarios del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, SIDBA, están cinco veces menos expuestos a partículas contaminantes PM2.5 que los que usan el Transmilenio en la capital. Esta diferencia se debe principalmente al combustible utilizado en Bogotá, que en el momento del estudio, en el año 2019, era diésel y a la tecnología antigua que se estaba utilizando en los buses del Sistema Transmilenio en Bogotá. Las mediciones se hicieron dentro de los buses en los puestos de los pasajeros. Se usaron equipos de monitoreo portátil, se seleccionaron vehículos al azar y se realizaron recorridos de norte a sur y de oriente a occidente por diferentes troncales en distintas horas. En el momento, los buses del Sistema Transmilenio ya fueron renovados y por lo tanto continuaremos haciendo mediciones y le haremos seguimiento a la evolución de estos nuevos buses y de los diferentes buses de los sistemas de transporte de Colombia y utilizaremos como referencia al Sistema de Transporte de Medellín, por cuanto es uno de los más limpios de Colombia. Para medir los niveles de contaminantes PM2.5, los investigadores usaron un monitor 2-track previamente calibrado. Las jornadas de medición tuvieron una duración de más de 80 horas y se obtuvo una media de 17 mil datos de concentraciones de material particulado para cada ruta. El estudio fue publicado en revistas científicas indexadas.